Vamos a comenzar este primer vídeo haciendo referencia a la Europa del siglo XVIII. Comenzamos con el concepto de antiguo régimen. Lo tenemos que entender como el sistema político, económico y social que desde finales de la Edad Media y hasta el siglo XVIII y XIX perdurará tanto en Europa Occidental como también en el Imperio Ruso hasta su caída con la Revolución Francesa y las Revoluciones Burguesas. Tenemos que destacar que se caracteriza por seguir manteniendo una sociedad estamental, estructuras económicas todavía heredadas del feudalismo y como sistema político la monarquía absoluta. Aunque también tenemos que destacar que en este periodo se produce un aumento de la burguesía y por supuesto la aparición de la Ilustración. Una vez realizado la definición de antiguo régimen nos vamos a basar ahora en sus aspectos políticos, es decir, el concepto de monarquía absoluta, basada en el poder absoluto del rey y este sistema predominó en la Europa del siglo XVII y XVIII como una evolución del sistema monárquico de la Edad Media, basada en el derecho divino ya que el poder emanaba de Dios y aparte sería también un poder hereditario y vitalicio. No existiría división de poderes, el rey realizaría las leyes, aunque asesorado por consejeros, juzgaba, recaudaba impuestos, etc. Y aparte también tendría toda una burocracia y diplomacia al subservicio y un ejército profesional que le serviría para mantener el sistema. Vamos a destacar ahora las bases teóricas de la monarquía absoluta con ciertos pensadores. Voy a empezar con Baudin, del siglo XVI, que en su obra Los seis libros de la República establece que el concepto de soberanía es un poder absoluto e indivisible, por lo tanto sería la base teórica del absolutismo. Para Hobbes, en su obra El leviatán, la forma de gobierno más práctica es la monarquía, criticando el sistema republicano y la democracia. Una monarquía indivisible, ya que el monarca debe asegurar la paz y seguridad de su pueblo a través de un pacto o un contrato social, reduciendo las libertades de los individuos y, por supuesto, eliminando cualquier división de poderes. Para Bosuet, en su obra La política sacada de las sagradas escrituras, hablaba del concepto del origen divino del poder real. Lo podemos ver perfectamente en este fragmento de este texto. Por lo tanto, todas estas teorías establecían que el poder absoluto del rey era razón de estado. El mismo Luis XIV, apodado el rey sol, ya dijo en su momento El Estado soy yo. Continuamos con el segundo apartado y nos vamos a centrar a nivel social. Como anteriormente hemos dicho, se siguen conservando estructuras feudales. Por lo tanto, es lógico que siga manteniéndose una sociedad estamental, ya que la monarquía absoluta va a contar con el apoyo de la nobleza y del clero. Sociedad estamental dividida, por lo tanto, en grupos privilegiados y no privilegiados. Sobre todo el grupo no privilegiado formado por el llamado Tercer Estado, compuesto por artesanos, el campesinado y por la burguesía, que en estos años va a adquirir un gran protagonismo debido al aumento de la actividad económica en los territorios coloniales. Y como tercer y último apartado en este vídeo, los aspectos económicos. Vamos a centrarnos en primer lugar en las bases agrícolas. Tenemos que establecer que sigue existiendo una explotación de tierras pertenecientes a la nobleza, con una estructura señorial en las propiedades latifundistas, manteniéndose, por lo tanto, un carácter feudal. El sistema gremial sigue siendo la base de la industria artesanal, con la protección de la monarquía, para fomentar sobre todo la producción industrial en artículos de lujo o bien para elementos militares del Estado. A nivel comercial nos va a aparecer el concepto de mercantilismo. Las nuevas potencias coloniales como Holanda, Francia o Inglaterra competirán con España y Portugal. Derivado del pensamiento económico de Colbert, el mercantilismo se basaba en el que la riqueza del Estado dependía de sus posesiones de oro y plata. Por lo tanto, eran muy importantes las exportaciones de productos más que la importación. Por lo tanto, se estableció una política proteccionista. La balanza comercial siempre tenía que ser positiva. De ahí ese impulso de las exportaciones. Y se establecieron aranceles a los productos importados. Por lo tanto, se justifica la intervención estatal. Pero este sistema económico entró en crisis, sobre todo cuando aparece el concepto de economía de mercado desarrollado por Adam Smith, que daría lugar a la corriente del liberalismo. La corriente del liberalismo entero que laena deFO era un país de Córdobaитель, y a hur e pero te cambiará el debate del equality. ! Gracias por ver el video.